Amor, amor, no me olvides Tu recuerdo me cautivar Amor, amor, no me olvides Tu recuerdo me la vida Amor, amor, no me olvides ¿El maletín? ¿Dónde está el maletín? ¿Ha guardado usted el maletín? Lo han robado Ustedes lo han matado para robarle Cálmese señora, cálmese Llévenla a su habitación Llévenla a su habitación Amor, amor, no me olvides Llévenla a su habitación Gracias. 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 Gracias.